La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió este martes en Trípoli con su homólogo del Gobierno Nacional de Unidad Libio, Abdul Hamid de Baiba. Lo hará más tarde también con el jefe del Ejército Nacional, Khalifa Haftar, hombre fuerte del este del país. Lo hace para discutir sobre la gestión de la migración como tema central. Además, el Ejecutivo Libio anunció la firma de varios memorandos de entendimiento en áreas de cooperación universitaria y de investigación, así como en los campos de la salud, deportes y juventud, aunque no dio más detalles al respecto. Además, se explicó que se discutieron aspectos de cooperación bilateral en el campo de la energía, la economía, investigación científica y salud, según informaron en un comunicado. Ambos dirigentes acordaron que Trípoli acogerá a finales del próximo mes de octubre el Foro Económico Italo Libio para apoyar al sector privado de ambos países.